Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Dirección de Ación Cooperativa y Mutual dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad General de Tordón por la invitación y permitirnos el intercambio de opiniones, aportes e inquietudes en el marco del debate propuesto por el INAES en torno al anteproyecto de la ley federal solidaria. Por otro lado, agradecer a las autoridades del Honorable Consejo Deliberante para ceder el espacio para su discusión y análisis. Deseamos que este foro pueda abrir no sólo el debate en cada mutual y cooperativa, a fin de involucrar los valores y principios de economía solidaria, sino también abogar por la responsabilidad que esperamos de los organismos de representación social colectiva para que asumamos todos juntos un cambio de desarrollo social y productivo equilibrado. Las Mutuales son asociaciones civiles fundadas en la solidaridad, constituidas libremente y sin fines de lucro, con el objeto de organizar ayudas recíprocas, promoviendo el bienestar material y espiritual de sus asociados, mediante una contribución periódica, los excedentes que deben sólo ser reinvertidos para la prestación de sus servicios. Las Mutuales y Cooperativas, que prestan servicios de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la salud humana, ya sea de efectos propios, con efectores propios o a través de terceros vinculados o contratados, se regirán por esta ley. En todo lo que no abarca ella será por el marco regulatorio de lo establecido en la Ley 26.682 la medicina prepara, sin perjuicio de la aplicación de las normas que correspondan en razón de su naturaleza jurídica. Debemos aclarar que la cobertura de salud brindada por cooperativas y virtuales a nivel nacional abarca aproximadamente 2 millones de personas, las cuales no podrían acceder a ningún sistema de salud si no fuera por la presencia de estas entidades. Sin embargo, debemos puntualizar lo siguiente. Las Mutuales y Cooperativas son organizaciones de naturaleza jurídica diferentes a las empresas de medicina prepaga. El núcleo de la relación entre los asociados y socios de las Mutuales y Cooperativas reside en el estatuto social y el reglamento, por lo que no puede existir interés contrapuesto entre la identidad de sus asociados, ya que se identifica. Se considera pertinente que la Superintendencia del Servicio de Salud continúe siendo la autoridad de aplicación, sin perjuicio de la competencia del INAIS en cuanto a los aspectos asociativos. El proyecto presentado por el Presidente del INAIS postura un profundo cambio en la situación legal de la Mutual vigente al 1973, el cual requiere un análisis con tiempo suficiente para la reflexión y consulta acorde con la magnitud de tales cambios. En términos generales, se aprecia un notable incremento de la injerencia estatal, tanto en la actividad regulatoria como en la fiscalización pública, lo cual queda evidenciado en diversas disposiciones contenidas en el proyecto. Tal vez contraste con la declaración de que el Estado garantiza el libre desenvolvimiento y la autonomía de las cooperativas y Mutuales. Algunos aspectos a tener en cuenta. Asociados adherentes. Las Mutuales se constituyen en virtud de la decisión de un conjunto de personas relacionadas entre sí por algún nexo que las vincula solidariamente para la prestación de uno o más servicios. Dichos asociados, que revisten el carácter de activos, asumen la responsabilidad de la propia de la organización y el funcionamiento de la Mutual como todas sus consecuencias legales. Sin embargo, este núcleo humano originado también puede asumir, como generalmente sucede, el compromiso de extender los servicios Mutuales más allá de quienes reúnen las condiciones de este conjunto. como una manera de brindar a un sector más amplio de la comunidad los beneficios de la acción Mutualista, sin crearle otra obligación y responsabilidad más allá del pago de los servicios. Son los llamados adherentes. De esa manera, la Mutual cumple con una trascendente función social que favorece a personas que de otra manera no tendrían acceso a servicios por no reunir los requisitos propios de asociados activos o que, reuniéndolos, no tienen voluntad de ingresar en esta categoría. El proyecto establece que los asociados adherentes pueden participar con voz en las asambleas, con votos en temas relacionados con los servicios y su reglamentación, lo cual implica un engorro para organizar la participación de los asociados con diferentes derechos, pero el proyecto avanza obligando a que cuando el número de asociados adherentes supere un tercio de la cantidad de activos, los adherentes deban ingresar e integrar los órganos de administración y fiscalización como una tercera parte de sus miembros. En este caso, el procedimiento electoral debe realizarse mediante listas separadas para cada categoría de asociados. Además, si se realiza en la asamblea de delgados, deben elegirse delgados por cada una de ellas. Evidentemente, la reforma prevista desnaturaliza el sentido de la categoría de adherente y, por otro lado, entraña una profunda transformación en la estructura de gobierno mutual que amenaza su normal y eficiente funcionamiento. Respecto a la veeduría e intervención, el proyecto atribuye a la Autoridad de Aplicación, Instituto Nacional de Economía Solidaria, la facultad de disponer veedurías en las mutuales ejercidas por funcionarios de ellas o por profesionales inscritos en un régimen especial, con gastos y honorarios a cargo de la reforma de los autores. Así mismo, la autorización del INAE dispone de la intervención en las mutuales cuando su organismo realice costos o incurra omisiones de importe en riesgo grave a la existencia o menoscabo grave de interés social o por la sociedad en general. Dicha intervención se puede extender hasta 180 días o prorrogable, al término del cual el interventor podrá disponer la disolución y liquidación. Ambas medidas hoy solamente pueden ser dispuestas por un juez como garantía contra eventuales excesos de la administración pública. Para no extender, en mi carácter de presidente de la Asociación Mutual de Agentes Municipales, debo pronunciar algunos conceptos relacionados al anteproyecto que estamos analizando. En este marco opino que la actual ley que rige la mutualidad cooperativa deberían tener algunas adecuaciones producto de los importantes cambios económicos, sociales y políticos de los últimos años, 40 años. Quizás el anteproyecto tiene la noble intención de fortalecer el sector económico solidario y proteger de las amenazas cooperativas de ciertos actores del mercado. No obstante, contempla en la misma ley a mutuales y cooperativas, con sus marcadas diferencias y diversidad, por lo que sería el servicio prestado, puede constituir un riesgo que debemos dimensionar. Quiero resaltar tres aspectos fundamentales. Un minuto, doctor, por favor. Los riesgos que implica unificar en una misma ley mutual y cooperativa, por ejemplo, las excepciones previstas para las mutuales en el artículo 29 de la ley 2321 de las mutuales, ratificada por la 25.920, la que no es alcanzar las cooperativas. La posibilidad de participación de los asociados, del organismo de conducción, y las facultades que otorga el INAE del poder de intervención a la administración de las organizaciones sin mediación de la justicia. No obstante, la mutual, la cual representa, participará institucionalmente, donde se debatan en el anteproyecto, haciendo escuchar nuestra opinión y a su vez instar a todas las entidades mutuales para que hagan lo propio en el seno de sus propias condiciones institucionales. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.